Porque Diego era un hombre muy capaz, muy... Aquí tenemos a nuestro amigo y hermano, el Dr. José Fernández, un gran seguidor. Bien, hermano, ¿cómo tú estás, hermano? Qué placer escucharte, hermano. Gracias, hermano mío. Lo que pasa es que tengo problemas, no estoy viendo el problema, está con esta aplicación. Que hable por aquí, está con problemas. Ah, no me diga. Sí, no se ve nada. O sea, los canales de aquí en este momento no se están viendo ninguno. ¿En el mismo sitio que usted vivía? Aquí en Caperucha, sí. Caramba. Pero eso sí es extraño porque yo estoy viviendo cerca por ahí y a mí me funciona perfectamente. ¿Y usted no ha dado...? En este momento. Ah, en este momento. Estoy hablando de que 20 minutos para acá no se está viendo. Oh, 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 caramba. Quiero ver tu programa, que este es mi programa favorito. No, yo lo sé. Usted siempre me ha ratificado eso. Qué lamentable, pero trate de verlo. Oiga, doctor, si no se arregla el cable, trate de verlo por internet. Ok, perfecto. Gracias a ti. Mire, canal 12, telenol.com.do. Ok. Sí, me notifique. Gracias, hermano. Gracias. Un abrazo. Sí, igualmente. El doctor José Fernando, un gran médico y no se pierda este programa. Bueno, una vez me dijo que tenía telenovel por este programa. Sí, 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 me lo dijo. Me lo dijo, me lo dijo. Bueno, mire, está llamando porque sí fue. Bueno, entonces, este... Debo decirle que, caramba, cuántas cosas. Hoy hubo 720 nuevos contagiados y tres muertos más, según los datos que ofrece el gobierno. Bueno, pero ahí vi una información que dice el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Que ha habido un rebrote en el país entero. O sea, él está reconociendo que ha habido un rebrote en el país entero del COVID. Y eso está claro. Y eso está claro que ha habido un rebrote. En todos los sitios ha habido un rebrote. Y hoy dice una diputada, apellido Mercedes, del Partido de la Liberación Dominicana. Una autoridad. Que no hay fuerza humana. Porque una cosa es la realidad y otra cosa usted, con cualquier discurso, impulsar, estimular. Que no hay fuerza humana que impida que el pueblo celebre el 24 y el 31. ¿Cómo que no hay fuerza humana? Claro que hay fuerza siempre. Que a veces hay cosas que usted dice que la va a hacer por encima de todo. Y no necesariamente tiene que ser así. Joaquín Balaguer, para ponerle un caso. Que la gente vive jugando con la verdad. Joaquín Balaguer, su obsesión. Su obsesión. Fue construir el Pinto. El Faro a Colón para inaugurarlo. Balaguer tenía eso como una obsesión. El Faro a Colón. Y decía que no había fuerza humana. Que impidiera que él inaugurara el Faro a Colón. Bueno. Justamente el día de la inauguración, que vinieron muchísimas personalidades internacionales. Se le murió una de sus hermanas. Que él quería mucho. Y en medio de un velorio. Y más siendo usted una persona como esa que dependía de su semana. No pudo ir a la inauguración. Balaguer no fue que era una de sus obsesiones. ¿Cómo que no hay fuerza humana que se oponga? Siempre hay cosas que usted cuenta que puede realizarla. Y hay fuerzas que están por encima que hacen que no. Entonces. Esa señora dice que no hay fuerza. Sí. ¿Cómo que no hay fuerza humana que impida? Entonces vamos a coger un rebrote. Y vamos a jodernos todo. Porque sea debido muerte que haya que celebrar. No va a haber más 24. No va a haber más 31. Es debido muerte que haya que salir a beber. Y si usted se pone malo. Que cayó a las 7 de la mañana. Que usted se puso mal. O le dio una vaina que usted no puede ya. Y no que se muere en el mismo 24. Oye. Pero es que esto está lleno de locos a todos los niveles. De locos por mayor detalle. Porque estos pueblos eligen cualquier loco como autoridad. Buenas noches. Buenas tardes señor Omar. Bien gracias. Un placer. Igual hermano. Lo veo muy elegante hoy. Pero esto indica que los otros días no están elegantes entonces. Sí. Pero hoy más que nunca Omar. Hermano. Ese es un aire toque de queda y de la gente. Y lo contagio de Valdes. Porque usted sabe que el dominicano es loco por nacimiento. Que le gusta el peligro. Y otra cosa hermano. ¿Qué indignación siente el pueblo dominicano por esa situación de los regidores? Que aprobaron 685 millones para canastas y regalías para ellos. No. 600. Mil y pico de pesos. Hermano. Pero. En esta situación. ¿Qué está pasando el país? Está malo. Lo que le estoy corrigiendo. Que no son 600 millones. Sino 600 millones. Este hermano. Ah ya. Gracias hermano. Gracias. Pero qué indignación hermano. En esta situación que está el país. Eso bueno vago. Eso granudo. Aprobándose el dinero. No voy a decir nada hermano. Gracias. Bueno yo creo que eso ha sido una metida de pata. Porque. Si el presidente de la república. Ha ido planteando que hay que ir. Y no porque el presidente lo diga. Sino que hay una crisis económica terrible. Sino que hay una pandemia que tiene este pueblo. Eh. Pata arriba. Con una pobreza que ha ido aumentando. Entonces. Si el presidente ha estado hablando de austeridad. Si ayer hablamos. Que hoy me sentí muy bien. Cuando hablé el tema. Del endeudamiento que lleva el país. Ayer ese fue un tema que yo lo traté. Central. Y digo que me sentí bien. Porque. Qué coincidencia de la vida. Porque a veces hay coincidencia para que uno. Yo. Me llama casualmente. El. Para darme la noticia de Diego. Que era un gran amigo. Y un gran seguidor de este programa. Y que su hijo Dieguito. Es. Puñidiente del hijo mío. Y entonces. Me monto. Y cuando me monto. Enciendo el radio de carro. Y en el gobierno de la mañana. Que está iniciando en ese momento. Lástima que yo. Para que ustedes vean. En la misma. En el mismo tono. Que yo analicé. El problema de la deuda externa. Ayer. Cómo llegó a un 70%. El informe que dio a conocer la CEPAL. Y cómo hay que tomar medidas de austeridad. Y cómo. La CEPAL. Con eso le está indicando al gobierno. Que tiene que ir tomando medidas. Porque el país ya. Cuando. Se llega a un 70% del Producto Interno Bruto. Endeudado. Ya. Ahí dice peligro. Y ellos estaban analizando eso. Y yo lo analicé ayer. Entonces. Cómo es que. En medio de esta situación. Hay que tener conciencia. Los reidores ganan 100 mil y pico de pesos. Los reidores le dan combustible. A los reidores le dan que ellos. Cuántos mil y pico de pesos en combustible. Son unos privilegiados. Entonces. Cómo se van a aprobar. Para Canata. Se dice. Pero es una cosa surda. Pero por eso es que la clase política. En este país. Cada día se desacredita más. Porque eso nada más se ve aquí. Y eso no es posible en otra parte. Señores. Eso no es posible en otra. Si Luis Abinader. Presidente de la República. Dice. No voy a coger los gastos de representación. Para mandar un mensaje de autoridad. Cómo es que sus seguidores no copian. Asimismo es la vaina del barrilito. Pues estoy de acuerdo con Guillermo Moreno. Que dice. El único que puede. Romper el barrilito. Ordenándole a sus senadores. Y a su diputado. Ordenándole. Luis Abinader. Luis Abinader. Y cómo este país puede darse el lujo. De darle a esta gente. Que aparte de barrilito. Ahora en Navidad. Le dan para. Para canata. Y le dan canata carísima. Y le dan cosas. Pero así no. Así un país no puede manejarse así. En medio de una pandemia. Y de una crisis económica terrible. Que hay gente que. Que van a pasar la decaín. Y están pasando la decaín. Pues yo creo que eso es una aberración. Por eso es que la clase política. Y les voy a decir lo siguiente. La gente no está observando. El pueblo está. Miren. Con la cuestión de los artistas. Que yo dije. Por la cuestión de los músicos. Que yo no estaba eso. De cien millones que. Se repartieron para que artistas después. Dueños de grupos. Directores de grupos. Hagan fiestas virtuales. Yo. Me hizo un amigo de Samaná. Una pregunta. Y le dije que yo no voy a llamar. Porque incluso esos músicos. Tienen. Nueve meses que nos tocan. Por la pandemia. Y que muchas de esas orquestas. A los que le dieron ese dinero. Le iban a. A dar dinero a los músicos. El mismo Torito lo anunció. Pero la gente no le gustó eso. La gente comenzó a cuestionar eso. Y hoy contrataciones públicas. Por la forma como se hizo. Porque no. No es que ellos no están de acuerdo. Contrataciones públicas. Sino por la forma como se hizo el contrato. Acaba de anular. El contrato de los cien millones. Para los artistas. Lo acaba de anular. Y entonces. Que es lo que yo quiero resaltar con esto. Que el pueblo está vigilante. El pueblo está vigilante. Y no quiere que le metan gatos por el liebre. El pueblo no quiere que le metan gatos por el liebre. Entonces. Ya lo de los artistas. Según contrataciones públicas. Se cometieron irregularidades. En los contratos. Porque establece. Usted lo va a decir.